La Asociación de Profesores de la UCB rechazó la tabla salarial y por ende ratificó la decisión de no reincorporarse a las actividades académicas que deberían iniciarse la próxima semana. La tabla tiene elementos de carácter regresivo, en segundo lugar no satisface ninguno de los planteamientos que realizó el sector gremial cuando presentó la propuesta, entre ellos que la tabla se iniciara con dos salarios mínimos y está comenzando con 1.3 salarios mínimos. Eso conduce a que un sector importante de la población universitaria, más del 80%, no tenga acceso a la canasta alimentaria. Que de no satisfacer la tabla, las exigencias de carácter gremial, nosotros no vamos a iniciar actividades docentes. Es decir, se terminarán las actividades que culminan con los semestres actuales, pero no se abrirán nuevos semestres hasta tanto el gobierno no responda a las exigencias de los universitarios. Para los profesionales de la educación, su condición de vida está en riesgo. No hay posibilidades, no hay posibilidades de cubrir los gastos básicos, menos todavía, menos todavía, digamos, gastos que antes se hacían de distracción, etcétera, etcétera. Es decir, estamos a un nivel absolutamente de subsistencia. La Asociación de Profesores de la UCB aprobó insistir en la recuperación de la unidad con los otros sectores gremiales.